Ahora sí, está en marcha, arranca el partido, final de la Copa. Habla siempre. Que funciona, toca bien Dragonas. Este nuevamente es Ámbar Torres, invitación por el costado derecho. Va a llegar, va a llegar Charcopa, Nicole para rematar, remató en funda. Él es favorable para Dragonas, Teo. Fueron más de 12 toques con su... Puede ser el 1 y 2 con Madeline, no el remate frontal. Verá, con la palma de los guantes, se va el tiro a esquina. Gran intento, gran... Autoriza la referee, pelota a media altura. Espeja medias Dragonas, vuelve a hacer de Reag el remate. Verá que aflojan a Lissambrano. Vamos a estar después del rebote, no puede controlar. No ha sido muy participativa la verdad. Ahora sí metió buena pelota para Lissa Campos. Atentos que está Lissa Campos en centro atrás y la deja pasar. Está Erika, remató ancho. Increíble el remate, el remate de Erika. La contra de Barcelona llegó por el costado derecho con Johnson. Y era córner, porque la que salvaba era la jugadora Ariana Lomas. Ahí está, alcanzaba a rozar la pelota. Recuperación en el medio sector. Justin Cuadra que está dejando con Lía Rodríguez. Adelantaron, sí, para Erika Gracia. No hay obsesión. Y acá está, acá está Madeline. ¡Líol! 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 Primer gol de Barcelona. Así. ¡Bum! Y adentro. 1 a 0 gana Barcelona. Y no había posición adelantada porque habilitaba a la jugadora Ariana Lomas por el otro sector. ¡Qué pase fantástico! Como con la mano de Erika Gracia, que sabe cómo ubicar a su socia del gol, que remata ante la salida desesperada de Vera, como lo hace siempre. Resolviendo con calidad, con mucha elegancia. Ámbar Torres. Se funda el espíritu de buena manera a Pacheco. Ariana Lomas. Ámbar Torres corrió bien Emily. El centro. Pasado el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Apareció para empatar el partido. Por eso es hermoso este deporte. Por eso es el rey de todas las disciplinas. Decíamos, no tiene mayores argumentos para llegar el cuadro de las dragones. ¿Y quién aparece la más talentosa? Emily Arias. Para dejar esos carriles interiores, para dejar esa zona que la caracteriza para hacer una jugada impensada. Ganar. Puso bien el cuerpo Erika. Sale triunfadora de la pelota. Insiste Erika. ¡El remate! Quería sorprender. Andrea Vera quería sorprender a la guardameta de Dragona. Soltó bien la mano. ¡Ay, tiro! El tercero para Barcelona. ¡Qué jugada notable de Erika! Arriaga atrás poniendo Suani Fajardo otra vez para Estefani. Sedeño con Kroni camino. Expedito Sedeño pisa el área. Sedeño y está. Responde Vera y ahora el remate de Arriaga. Quedó a morir. Y va a venir el centro otra vez de Sedeño. Estefani. La pelota. Llegaba al primer. Arriaga pelota atrás. Nuevamente Sedeño. Y la invitación larga para Lisa Campos. Va a llegar. ¡Lisa! ¡Ahí está! ¡Gol! Bueno, miren este cambio de frente notable y de primera intención. ¡Qué técnica! ¡Qué sutileza de Lisa Campos! Para cambiar la orientación de la pelota con un toque nada más. Para hacer que no llegue la portera Vera que estaba completamente desubicada. Además no tenía la referencia de los tres palos cuando quiso reaccionar, cuando quiso volar la pelota. Ya estaba dentro. Había con la respuesta. Porque decía el narrador. Pero no contactó nunca con la pelotita. Y ahora sí Arriaga. Y ahora sí atacan cuatro. Defienden cuatro. El centro. Y está Madeline. 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 ¡Gol! 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 De orden colectivo y posicional de las Dragonas. ¿Quién había subido? Emily Charcopa. No pudieron reemplazar su ausencia por la banda derecha. Y llegó absolutamente sola la jugadora Arriaga con este centro magnífico. Un equipo que una vez más queda descompensado. El rebote de Andrea Vera. Y quién sino la goleadora de siempre. La goleadora del fútbol ecuatoriano. La jugadora histórica. Madeline Riera. Con su socia. Elisa concluye. Se queda con la Copa Chop. El equipo de Barcelona. Ha ganado tres a uno a su similar de Dragonas. Doblete de Madeline Riera. Completan este grupo uno. De la Superliga. Y tenemos la premia. ¡Qué bueno! La rivalidad que ven en la cancha una vez que termine el partido. Estos gestos de deportividad. Marcan. Ahí están ahí en la última fase de su recuperación. Que será también muy esperada por su equipo. Y Arias. Otra de las grandes promesas. Que tiene el fútbol femenino. Una meta alternante. Pero Karen tiene ya algunos años en la profesión. ¿A qué voy? Como es lógico. Con su staff técnico. Ahí está Hillary. Desarrollo de las chicas. Para que se cree esta competencia. Esta rivalidad. Bien entendida en la cancha. De las campeonas. Y esperamos el momento. El principal por supuesto de Chop. Ahora. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Barcelona Sporting Club. Y el primer título de este torneo amistoso. Un buen envío para la Superliga femenina. Las campeonas justas además por lo que hicieron en la semifinal. Superando a Liga. Y ahora en la final. Ganando a Barcelona. Independiente del Valle. Más bien. Y ahí festejan. Importante. Nosotros desagradecemos. Por su gentil compañía. A nombre de Mayrita Uvide. En la parte baja. Teo Pozo. En los comentarios. Sebastián Machado. En los relatos les decimos gracias. Y será hasta una nueva oportunidad. ¡Felicidades campeonas! Gracias. Buenas tardes.